Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar una corona de navidad. Entonces, para eso lo primero que yo voy a hacer es una cruz, de tal forma que me sirva como guía para hacer mis círculos. Entonces, por acá voy a empezar haciendo la forma del círculo. Entonces, yo me guío bastante con la cruz, hace que para mí sea por lo menos más fácil hacerlo. Obviamente no queda perfecto, pero me queda mejor que sin la cruz. Entonces, por dentro voy a hacer otro círculo más pequeño, de esta manera. Y así entonces ya tendría por lo menos la forma base de mi corona. Entonces, aquí arriba, en la parte de arriba, en el centro, vamos a hacer unas campanas. Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es primero una linecita recta y luego una horizontal. Tenemos que formar un ángulo aquí de 90 grados. Acá voy a hacer lo mismo, una linecita y por acá la otra. Entonces, ahí voy a ubicar las campanas. Entonces, por acá saco una curva que llega hasta acá. Entonces, con esta T volteada que dice me queda mucho más fácil de hacer. Entonces, por acá viene la curva, por acá viene la otra. Ya tendría entonces la ubicación de ambas campanitas. Por acá voy a hacer un circulito y por acá voy a hacer otro. Voy a hacer aquí una pequeña linecita para darle un poco de detalle a la campana. Y ahora voy a hacer acá un pequeño moño. Entonces, por aquí voy a hacer un arco y desde acá entonces salen los laterales del moño. Viene por acá, hasta acá y el otro por acá. Viene por acá. Entonces ya tendríamos el moño, la campanita. Vamos a hacerle una cinta que se extiende bastante a cada uno de los lados. Entonces, por acá vamos a hacer una curva, de esta manera, por acá y por acá igual. Entonces, sale la cinta por acá. Termino entonces haciéndole como una V a cada lado, de esta manera. Entonces ya tendría la cinta completamente lista. Vamos a hacer ahora la cinta que envuelve la campana. Entonces, por acá, que perdón, la corona. Vamos a hacer acá unas líneas. Por acá vamos a hacer otra. Que nos queden más o menos igual de separadas. Por acá vamos a hacer otra. Una. Así. Y por acá la última. Algo así. Que se vea que está envolviendo nuestra corona. Para terminar, entonces, voy a unir estas. Las junto. Así. Por acá. Y ahora voy a hacer un par de bolitas o circulitos a lo largo de toda la corona. Que van a ser, digamos, parte de la decoración de la corona. Por acá. Acá puedo hacer otra. Por aquí otra más. Una más por aquí arribita. Procurando que me queden más o menos del mismo tamaño. Si quedan unas más grandes que otras, pues tampoco hay problema. Por acá. Hacer una por este lado. Y una aquí arribita. Y listo. Creo yo que ya tendríamos el boceto listo. Vamos a tomar ahora un marcador para hacer todos los detalles. Entonces voy a empezar por las campanas. Voy a hacer acá la línea de abajo. Así. Voy a hacer esta primero. Que es la que está encima de la otra. Así. Aquí el circulito de abajo. Voy a hacer acá la linecita. Y por acá entonces voy a hacer la otra. Entonces. De esta manera. Hasta acá. Hago la línea. Y la curvita de abajo. Ahora voy a hacer el moño. Entonces acá. Hago el círculo de arriba. Y hacia los lados. Vamos dándole formita a la campana. Por acá. Así. Muy fácil. De esta manera. Ahora puedo hacer los listones. Que son estas puertitas que salen por acá. Por acá. Así. Con calmitas. Siguiendo simplemente los trazos. Que hicimos con el lápiz. Ahora puedo hacer las bolitas también. Los circulitos. Por acá. Vamos haciendo acá otra. Así. Por acá. Simplemente siguiendo los trazos del lápiz. Como les dije hace un momento. Con cuidado. Y no torcernos mucho. Entonces. La tarea dura que era. Hacer el boceto. Ya la hicimos. Ahora solamente estamos. Retiñendo. Delineando. Lo que ya habíamos hecho. Entonces. Con calmita lo vamos haciendo. De esta manera. Ahora vamos a hacer la cinta. Que envuelve. Entonces hacemos la franja. Unimos. Vamos a hacer lo mismo por acá. Unimos. Unimos. Por acá. Y vamos terminando entonces. Toda la cinta que va envolviendo nuestra corona. Por último. Deje. Como tal. El cuerpo de la corona. Porque me parece que es más fácil hacerlo. De esa manera. Ahora sí. Una vez. Tenemos todos los detalles. Solamente vamos a hacer. Unas curvas. Bordeando. El círculo. Así. Que se vea. Que nuestra corona. Está hecha. Digamos. De hojitas. Y por eso se ve así. Como redondeada. La dejo para el final. Porque es más fácil ir uniendo. En los espacios. Que dejaron todos los adornos. Entonces. Así. Por acá. Solo queda una cubita. Aquí hacemos una pequeña línea. Acá otra. Aquí hacemos una curva. Por acá. Por acá hacemos otra. Vamos uniendo. Así. Y de esta manera entonces. Ya habríamos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio. Y listo. Y listo. Después de borrar ya podríamos colorear nuestra corona. Yo para eso voy a usar unos marcadores que tengo aquí a la mano. Entonces empezamos. Y ya habrá unos. Y ya habrá unos. Y ya había unos. Y ya habrá unos y listo después de colorear hemos terminado nuestro dibujo una corona navidad de una forma muy fácil y rápida, espero que se animen